... Yo creo que se ha apagado en cuanto a puntos... ...y por eso hablaba de los procesos, ¿no? Que al final de temporada, pues el Vélez... ...esa circunstancia yo creo que tendrá que analizarla, ¿no? Balón que llega al dominio de Álvaro Montejo... ...dispara a la media vuelta de tubo... ...Jano Quesada... ...y es Carri el que la pega, votando el balón... ...que llega a Miguel Héctor... ...Héctor con Marcelo, balón pasado... ...el desvío que casi llega... ...Montejo sigue la jugada... ...la ha salvado bajo palos... ...intenta sacar la pelota, viene rechazada, atención a Gianluca Simeone... ...con ese remate de cabeza... ...lo hizo con Rafa Salama... ...Rofa, Bello... ...el disparo... ...en ese robo de balón... ...Bello la pone en el perfil frontal... ...Carri... ...Parejo... ...gol... ...gol... ...del Jerez... ...Rafa Parejo... ...la pegó bien... ...mala la salida del balón... ...el del Vélez Cuy de fútbol... ...se echa las manos de la cabeza... ...Rafa Salama... ...en ese balón... ...que era cómodo para sacar... ...y cómo la empaló... ...cómo la pegó Raza... ...Rafa Parejo... ...miren ustedes cómo la pone en la frontal... ...y cómo la pega el 6 del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...ajustadito para que no llegue Miguel... ...se adelanta... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...0-1... ...en la mala salida de pelota del balón... ...desde atrás... ...desde... ...ese perfil derecho... ...de Bocha... ...en el tiempo... ...prácticamente en que el colegiado decreta... ...final de los primeros 45 minutos... ...Montejo dentro del área... ...Montejo el disparo rechazado de Salama... ...tiene que sacar... ...lleva Marcelo... ...Marcelo la pone pasado... ...el remate de Ricky desviado... ...de cabeza... ...y Carri... ...Luismi... ...a las manos... ...de Jano... ...Miguel que la pega con todo el alma... ...buscando a Luismi... ...buscando a Álvaro Montejo... ...Montejo, Montejo, Montejo... ...Montejo puede marcar el gasto... ...gol, gol, gol, gol... ...gol... ...qué error... ...lo ha aprovechado Gastón para marcar... ...ha empatado el doble del partido... ...las manos en la cabeza del Jerez Deportivo... ...lo vemos de nuevo el balón largo... ...la pelea a Montejo... ...el balón que le intenta Montejo... ...de golpear no llega... ...el guardameta... ...Jano... ...y ahí está... ...Gastón que marca un gol... ...bueno vamos a ver... ...la falta... ...Miguel... ...enviando directamente a córner... ...el último instante... ...balón colgado... ...segundo palo... ...Jankulovki... ...el balón a las manos de Miguel... ...piden que la pegue largo... ...la pega largo... ...Miguel buscando a Rally Cabral... ...y el colegiado dice... ...se acabó lo que se daba... ...empate a uno... ...que no deja gustos... ...ni a uno... ...ni a otro... ...no...